El Ayuntamiento de Tonalá irá contra los morosos, además de que analizan la modificación del impuesto catastral en las zonas comerciales, así lo informó Juan Antonio González, presidente municipal de Tonalá. El alcalde de Tonalteca indicó que si todos los habitantes cumplieran con la obligación del pago del predial, la deuda de Tonalá estaría saldada. Tenemos muchos morosos, estamos hablando de que si cobráramos todo lo que nos deben, estamos hablando que equivale casi a la deuda municipal, yo creo que estamos hablando de alrededor de 900 millones de pesos, que es lo que equivale a la deuda bancaria de Tonalá. En el tema de la actualización del catastro, el primer edil de Tonalá dijo que se analizan las modificaciones, ya que hay zonas comerciales donde hay agencias de vehículos y continúan pagando como terrenos rústicos, por lo que buscarán concluir el tema jurídico para generar una nueva actualización. Estamos en un análisis muy interesante, me llama la atención por ejemplo en corredores como el Río Nilo, donde tenemos ya agencias de automóviles, donde tenemos restaurantes, donde ya tenemos empresas de corredores comerciales y siguen pagando predios rústicos, donde nos pagan entre 200 y 500 pesos anuales. Cuando ya son predios urbanos, ya se tiene un análisis y vamos a empezar con un procedimiento jurídico al respecto para que se establezcan los nuevos montos, poder hacer un cambio en ese tema predial y poder recaudar lo que debe de recaudar Tonalá. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa, Henry Saldaña.